Una nueva muerte violenta se registró en Guayaquil en menos de 24 horas el pasado viernes. Un hombre de 28 años fue asesinado a pocos metros de su casa, en el Guasmo Sur de la ciudad. Los disparos generaron temor entre los habitantes de la zona. Un testigo relató que la víctima caminaba por la vereda cuando un sujeto en moto llegó y le disparó para luego huir. Los familiares y el personal de la INAC se están levantando la información para poder establecer cuáles fueron las causas por las cuales motivó el asesinato de esta persona. A ese crimen se suman cinco más ocurridos en la misma semana, cuatro de ellos por armas de fuego. Los asesinatos se han dado durante la noche y madrugada en pleno toque de queda, que rige por la emergencia sanitaria. Sí, estamos trabajando justamente con los índices de muertes violentas que se están dando en la ciudad de Guayaquil, sobre todo en el sector sur de la ciudad. Todos los fallecidos tenían antecedentes penales por robo y droga. Ese último recién había salido de prisión por tenencia de arma de fuego.